¡Ay, me duele mi pico! ¡Ah, va! ¡Que la virgencita te ayude! Multa, multa ya a todas las... Que quede grabado, multa a Nancy, Belén, Mari Carmen, en dólares. ¡En dólares! ¡Multa! Yannicka, las gringas siempre tarden. No, eso es no true. ¡No, no, no! ¡Everybody but B! ¡Every gringa but B! ¡Keep it up, girl! ¿Y la última? ¿Y la última como siempre? ¡Mele Cruz! ¡Mira, mira, viejo! ¡Es la última, la española! Por tu culpa no estoy poniendo nada de atención. Joaquín, ¿Premisa? ¿Tenemos permisa? Al final se las decimos. ¡Dale, Josh! ¡Échamelo! ¡Ay! ¡Pómela! ¡Es el primer pase! ¡Jali! ¡Échamelo! ¡No vale porque no fue de primera! ¡Clau! En vez de decir, ¡bueno, Fer! ¡Pero viste! ¡Le metí la zurda! ¡Buena, Fer, por intentar! ¡Gracias, Mila! ¡Nadie quiere hablar conmigo porque traigo micrófono! ¿Qué ponéis porque creéis que es graciosa o algo? ¿Por qué razón? ¡Porque soy la más hermosa! ¡De aquí, de... ¡De todo el mundo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Del mundo europeo! ¡Vamos, Rosa! ¿Yenni? ¿Cómo se llama ella? ¡Yenni! ¿Cómo me llamo yo? ¿Y cómo somos juntas? ¡Yenni y Fer! ¡No! ¡Yenni Fer! 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 ¿Es tu color favorito? ¡RES ROSA! ¡Mi color favorito es el morado! ¡No seas mentirosa! ¡El gris! ¡Muy bien! ¡Cambiando valor allí a blanca! ¡O azul! ¡Mi color favorito es el amarillo! ¡Mi sangre es amarilla y azul! ¡Mi sangre es azul! ¡Mi piel amarilla! ¡Háblame en inglés! ¡Es plain to me! ¡Pero británico! ¡Five! 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 ¡Ves three! ¡Five! ¡Tray! ¡Who's inside? ¡Robando! ¡Y haciendo gol! ¡Everyone? ¡Except for Nancy. ¡Except for Nancy! ¡Except! Ok. ¡I get it! ¡Qué buena! ¡Sí! ¡Tres! ¡Tres! ¡Cinco! que salga yo pido el bar porque salas ya planchas estoy bien sólo fue el golpe y otra es el muñequeo como soy yo eso les lastimó el oído y suena mejor si las mexicanas para las españolas excelente échale más ganas 1,2,3,4,5,6 que me ayude a despedirme a mi invitada especial bueno hasta el siguiente capítulo este capítulo se ha acabado por favor despidete de la audiencia bueno espero que disfrutéis con ese personaje ese personaje es un personaje si hasta pronto hasta pronto chao como dicen adiós en España adiós pero algo así no adiós chao enhorabuena no dicen para despedirnos enhorabuena no dicen no dicen no dicen no dicen no dicen no dicen no dicen